La desaparición de una subsecretaría en turismo sería otro golpe bajo a la actividad económica más agraviada por la pandemia debido a las medidas para contener el COVID-19, con lo que afectaría nuevamente a millones de familias que trabajan y reciben el ingreso para sus familias del turismo, consideró Mayuli Martínez Simón, senadora por Quintana Roo del Partido Acción Nacional. Tal parece que la Cuarta Transformación y su interminable lista de austeridad tiene una confrontación directa con el turismo y todo lo que representa, pues está claro que el presidente de México pretende hundir al país en una economía basada en proyectos de ensueño que no llegarán a ninguna parte y sí endeudarán al país arrastrándolo a donde ni las futuras generaciones lograrán sacarlo. En el primer año de la Cuarta Transformación se redujo 44% el presupuesto al turismo y se decretó la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, del Fideicomiso Público ProMéxico y del Instituto Nacional del Emprendedor.